Duque y Naltum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Capturan a un sacerdote que durante años habría abusado sexualmente a una niña en Huila, Colombia. En el municipio de Guadalupe, Huila, un sacerdote ha sido capturado bajo grave acusación. Se le señala de haber abusado sexualmente de una menor de edad durante años. La madre de la víctima revela que los abusos comenzaron en 2021 en Acevedo. El sacerdote, que era conocido de la familia, habría iniciado el contacto regalando un celular a la niña. A través de mensajes y videollamadas, el clérigo usaba lenguaje inapropiado, incitando a la menor a actos sexuales. Según diversas fuentes, el abuso incluyó tocamientos indebidos y agresiones físicas. Los abusos ocurrieron en varios lugares, incluyendo la Casa Cural de Guadalupe y una finca familiar en Timaná. La confianza de la madre en el sacerdote hizo que ella permitiera a su hija pasar tiempo en estos lugares. Actualmente se lleva a cabo un juicio oral por actos sexuales con menor de 14 años contra el sacerdote. El caso ha conmovido profundamente a la comunidad de Huila. La comunidad espera justicia y medidas efectivas para prevenir futuros casos similares. Manzanares es acusado de abuso sexual abusivo con una menor de 12 años en el municipio de Guadalupe, en el que según las investigaciones el hombre agredió a la menor, quien es hija de una de sus colaboradoras en la Casa Cural. De acuerdo a medios locales, este no sería el primer caso en el que se ve involucrado Manzanares, pues de acuerdo con varios testimonios, el sujeto tuvo un escándalo en el 2018 donde fue detenido por un delito similar en San Agustín, donde fue sorprendido abusando de una menor que prestaba sus servicios como acólita en la parroquia de Belén en La Plata. A pesar de tener restricciones y advertencias sobre sus actos, el sacerdote hizo caso omiso y siguió en las mismas andanzas, pues fue la mamá de la menor abusada quien se dio cuenta de los alcances del sacerdote y denunció los hechos. Luego de presentar la denuncia, surgió una nueva orden de captura emitida el pasado 14 de febrero, y hoy gracias a la labor de las autoridades fue capturado. El sacerdote se encuentra bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario después de no aceptar los cargos. Dios nos asista, hermanos. Un fuerte abrazo y hasta pronto.